A Dios sea toda la gloria, a Dios sea toda la honra, aquí nos encontramos en el nombre de Jesús, aquí nos encontramos en este momento para la gloria y honra de Dios, nos encontramos en el campamento de oración, un campamento de fuego, nada más sabes, un campamento de poder, donde tu vida a través de oración puede ser edificada, porque te voy a decir algo, el único que detiene el propósito de Dios eres tú, nosotros somos los que detenemos el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito grande con nosotros, pero que suceda ese propósito va a depender de que tú te alines a lo profético, de que tú te alines bajo la unción del Espíritu Santo, ¿sabes qué hacía Jesús? Se apartaba al lugar del desierto y lloraba, este es el campamento de oración aquí, donde estamos clamando aquí en el nombre de Jesús por tu vida, estamos clamando por tu familia, la unción del Espíritu Santo caiga sobre tu vida ahora, donde quiera que te encuentre, ahora en el nombre de Jesús, y si en este momento tú estás viendo esta intercesión, es porque Dios tiene propósito con tu vida, y nadie te va a hacer frente, algo te digo en el nombre de Jesús ahora, no te detenga, aunque el diablo te ponga paredes, sigue caminando, sigue avanzando, porque la unción del Espíritu Santo en ti es un arra de fortaleza, y tú vas a avanzar en lugares poderosos, hablando su palabra y hablando su reino, es tu mensaje no para emocionar tu espíritu, es tu mensaje para despertar tu ánimo, y decirte que te levanten en el nombre de Jesús, y que la tormenta, el dolor, no te van a detener, porque el dolor nos hace más fuertes, en la vida se cometen errores, y quizás tú digas, yo cometí un error, pero eso no significa, de que se perdió la batalla, es para tú continuar en el nombre de Jesucristo, no escuche la voz de la gente, escucha la voz del Espíritu Santo, que te habla ahora, levántate en fe, camina en el llamado que Dios te hizo, si Dios te llamó a predicar con un megáfamo, predica con un megáfamo, si Dios te dijo, vete a la tienda y riega una literatura, riegala, si Dios te dijo, ora a la universidad, ora, donde quiera que Dios te tenga, sea un instrumento especial, recuerda que la barca de Pedro, Dios le hizo saber a través de Jesucristo, que no solamente salía para pesca, sino para hablar su palabra, en tu negocio, en tu oficina, en el taller, en el motoconcho, donde te encuentre, habla de Cristo, porque el fin se acerca, y hay que acelerar esto, en el nombre poderoso de Jesús, su hermano, pastor y evangelista, Marcial Hernández, presidente del ministerio, profeta de fuego, para la gloria de Dios, fuego sobre tu vida, en el nombre de Jesús, . . .